Mirá que hermoso límite, mirá que hermoso límite, ahí se los muestro. Es esta belleza, observen con atención, vamos a hacerlo. Hermoso ejercicio, hermoso ejercicio porque se corre de los ejercicios tradicionales de límites donde tenemos que resolver, salvar indeterminaciones, etc. Y nos están pidiendo, fíjense cuánto tiene que valer para que este límite pertenezca a los reales y exista. Es decir, para que el límite cuando x tiende a, de la raíz cúbica de 3 por x más a, menos raíz cuadrada de x, dividido x menos a, pertenezca a los reales. A los reales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en principio voy a analizar la tendencia del límite. Y a partir de ese análisis vamos a hablar de la naturaleza de a. ¿Será un número negativo? ¿Será 0? ¿Será un número positivo? No lo sé, vamos a averiguarlo. ¿Qué les parece si analizo la tendencia? Pero en este caso no voy a hacerla mentalmente, sino que voy a reemplazar efectivamente la a en la x de acá, de acá y de acá. Sé que muchos se enojarán conmigo y bueno, está bien, qué sé yo, yo no puedo contentar a todo el mundo, viejo. Entonces esto sería, límite cuando x tiende a a, de raíz cúbica de 3 por a más a, menos raíz cuadrada de a, dividido a menos a. Ok, ok, ok. Primero, algunas cosas que podemos charlar y debatir. Fíjense, raíz cuadrada de algo que tiende a a. Recuerden, donde reemplacen las x, esto, esta a, esta a y esta a, tienden a a, no quiero que se confunda. Esta a y esta a efectivamente son a. Es raro lo que estoy diciendo, yo ya lo sé, pero bueno, qué sé yo. Yo tengo que explicarlo, no me queda otra. Recuerden, esto x tiende a a, por lo tanto lo que computamos acá, es decir, estas tres cositas, no son a. Son cosas que tienden a a. Ok, bien. Entonces, estos dos sí son a, son el número a. Bueno, a. Entonces, raíz cuadrada de a. Yo de acá puedo deducir que a ya no es negativo. No tiende a algo negativo. ¿Por qué? Porque si no, no podría ser la raíz cuadrada de ese número. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Sigamos haciendo cuentas. Límite cuando x tiende a a de qué. Bueno, me va a quedar arriba, raíz cúbica, 3a más a es 4a. Menos raíz cuadrada de a, dividido, a menos a, algo que tiende a cero. Ok, 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 problema, problemón. ¿Por qué digo problemón? Porque, ¿qué sabemos de los límites nosotros? Que un número dividido algo que tiende a cero, ¿a dónde tiende? Tiende a infinito. Por lo tanto, yo tendría un problema acá. ¿Por qué? Porque por hipótesis me pedían que el límite existe y sea un número real. Ok, ¿cómo soluciono esto? De acá es donde viene la magia. Tengo que forzar una indeterminación. ¿Por qué? Porque si esto no vale cero, es decir, si el numerador es distinto de cero, toda esta cuenta inevitablemente va a tender infinito. No importa el signo, va a tender infinito. Yo no quiero eso, porque por hipótesis me piden que mi límite sea un número real. Entonces, ¿qué hago? Damas y caballeros, para evitar este caso, tengo que pedir forzosamente que el numerador tienda a cero. Yo lo voy a igualar a cero, para jugar con las ecuaciones, obviamente. Entonces, ya está. Esto es la condición para que no se genere un límite infinito. Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y dejemos de hablar. Entonces, sería raíz cúbica de 4A. Esto es una A, esto es una A. Ahí. 4A menos raíz cuadrada de A, tiene que ser igual a cero. ¿Se entiende? ¿Comprenden? Tiene que tender a cero. Yo voy a igualarlo a cero, obviamente. Perfecto. Y ahí empiezo a jugar. Esto es una ecuación. Una ecuación sale. ¿Qué vamos a hacer? Sumo raíz cuadrada de ambos miembros, me queda raíz cúbica de 4A, igual a raíz cuadrada de A. Elevo a la sexta a ambos miembros. Puedo simplificar. 6 dividido 3 es 2. O sea, esto se va, esto me queda en 2. Me queda 4A elevado al cuadrado, igual a qué cosa. Esto lo simplifico con esto, esto me queda en 1. Chao, desaparece la raíz. 6 dividido 2 me queda 3. O sea que me queda A al cubo. Y esto es una ecuación. Distribuyo el cuadrado al 4 y al A. Me queda 4 al cuadrado, 16, por A al cuadrado, igual a A al cubo. Lo van viendo, lo van pescando, lo van olfateando. Es una belleza esto. Porque ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a borrar para ganar espacio, liberar espacio en su celular. ¿Qué onda la aplicación esa que te limpia cuando tocas el celular? ¿Te limpia realmente o es la falsa sensación de que estás purificando tu celular? De que estás limpiando tu alma. Tengo entendido que la contadora de billetes del banco en realidad no te cuenta los billetes. Pero bueno, no sé, capaz me estoy equivocando. En definitiva, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo resuelvo esto? Resto A al cubo a ambos miembros, o paso esto restando, me queda 16A al cuadrado menos A al cubo, igual a 0. Saco A al cuadrado de factor común, porque fíjense, A al cuadrado, A al cubo. Puedo sacar A al cuadrado de factor común del primer término. Si saqué A al cuadrado me sobrevive el 16. Menos, si A al cubo le saco A al cuadrado, me queda una sola A. Y eso igual a 0. ¿Se va viendo la idea? Perfecto. Tengo que el producto de dos cosas me tiene que dar 0. Entonces, necesariamente, o lo primero es 0, o lo segundo es 0. Hermoso, hermoso. Porque si A al cuadrado tiene que ser igual a 0, necesariamente A tiene que ser igual a 0. De ahí sale una primera solución, o sumo a ambos miembros y me queda que 16 tiene que ser igual a A. Y de acá, nada más y cada vez ya nos aparece una segunda posibilidad. Pero, ¿qué sucede? En las opciones, ¿cuál me aparece? Sí, damas y caballeros, consagremos la campeona de esta historia. Damas y caballeros, A igual a 16 es la respuesta correcta. ¿A igual 0? Bueno, deberíamos probar qué sucede acá, pero mi amiga no aparece como opción, así que lo lamento. Damas y caballeros, A igual a 16 es la responsable de que este límite exista. Entonces, ustedes lo van a hacer de tarea, no lo voy a hacer acá porque si no el video va a ser eterno. Vienen acá donde está el A, reemplazan por 16, acá, acá, acá. Y ahora les queda a ustedes de tarea, damas y caballeros, resolver este límite de acá. Comenten, a ver qué les da, ¿sí? ¿Les parece? Amigo, acá está tu límite hecho. Espero que te haya servido, espero que se haya entendido. Y como ustedes ya saben, damas y caballeros, les agradezco por haberse quedado hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Chao.